Los programas que venían involucrando los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff suponían la inclusión social, protegían a las clases menos favorecidas. Tememos que esta minoría que puede llegar al poder convierta al país en una pirámide con una élite en la parte superior despreocupada por el pueblo. Dilma Rousseff es una presidenta democráticamente electa. Es una vergüenza lo que ha pasado primero en la Cámara Baja y ahora en el Senado. Y la gente está presenciando todo este absurdo. En Brasil, como en América Latina, está pasando una ofensiva imperialista. Después de la crisis de 2008, en el centro del capital norteamericano, el Estado norteamericano se volvió a América Latina para ser adueñada de nuestras riquezas naturales, de los trabajadores, de las empresas, de todo, incluso de la política. Por eso, ellos financiaron con sus empresas el Congreso Nacional, que fue el hecho en 2014. Entonces, el Congreso Nacional ya no existe como representación del pueblo, sino como un Congreso que representa las empresas nacionales e internacionales para defender sus intereses. Y Dilma salió a las elecciones con una propuesta neodesarrollista, una propuesta muy buena de punto de vista para la acumulación de fuerza hacia las organizaciones sociales y al pueblo brasileño. Y cuando Dilma ganó las elecciones, ganó otra vez el pueblo, porque derrotamos una propuesta neoliberal otra vez. En una propuesta neoliberal en Brasil, si fuera por las elecciones, no pasa. Bueno, pasado eso, Dilma inicia su segundo gobierno y no consigue gobernar, ¿por qué? Porque ahí están las empresas, los proyectos políticos de interés del capital y no del interés del pueblo. Entonces, Dilma inicia su gobierno muy malo y no consigue gobernar hasta hoy. Y por eso, ellos resolveron hacer un golpe para plantear, para ponérselo a nosotros una pauta neoliberal que todavía no se puede hacer por las elecciones. El golpe de Brasil es un golpe parlamentario con el poder judiciario junto. El supremo también está en el golpe, el supremo tribunal de justicia. Ahí están metidos en eso. Entonces, la presidenta Dilma, con su gobierno malo, no conseguía gobernar, fue débil en hacer las coordenadas políticas, intentó hacer alianzas solo con este Congreso conservador vendido por las empresas y no lo oían los trabajadores y la clase trabajadora en la calle. Eso fue el pecado. Lo que está en juego son las conquistas sociales y los derechos de los brasileños. Quien trae un compromiso cerrado en la urna no va a sustentar acuerdos feitos en las sombras. La primera fase fue cuando la votación del día 17 de abril, cuando para el mundo y para los brasileños que estaban pidiendo el impeachment de la presidenta Dilma, reveló un compromiso para todos nosotros lo que es el Congreso Nacional. Un Congreso conservador, sacando los derechos de los trabajadores, corrupto. Eduardo Cunha es el hombre más corrupto que tiene en Brasil hoy. Coordena una mafia dentro del Congreso Nacional. Las elecciones de 17, la votación de 17, fue reveladora para el Brasil y para el mundo que es los diputados. Un proceso donde los diputados están intentando, diputados, senadores, intentando hacer el golpe para impedir la investigación, porque todos ellos, todos ellos, están imputados, metidos en corrupción con las empresas, con todo eso ahí. Nosotros estamos mirando hacia la conjuntura y para eso, como buen marxista que somos nosotros, hay que mirarse la correlación de fuerza. Entonces, en la correlación de fuerza, ahorita, ellos controlan el Estado. Iniciaron el golpe, pero todavía el golpe no está consumado. No consiguen hacer gobierno de ellos, porque hay una contradicción muy fuerte, que es la pauta neoliberal. La gente no lo quiere, la pauta neoliberal, rechaza la pauta neoliberal. La correlación de fuerza es fuerte en contra de nosotros, pero una cosa que es fantástica que nosotros tenemos, que ellos no tienen, es la calle, es la movilización. Entonces, ahorita estamos en eso. Estamos construidos con Frente Brasil Popular, que es un hecho nuevo en Brasil, donde juntamos partidos políticos de izquierda, progresistas, intelectuales, movimientos sociales, y estamos coordinando la lucha contra el golpe en Brasil, incluso ahora está metida dentro de la frente la propia presidenta Dilma, que empieza a salir del palacio para hablar directamente con la gente. El trabajo de base es llevárselo a toda la base campesina, obrera, estudiantil, la propuesta de Frente Brasil Popular, la construcción de eso, motivar a la gente a hacer lucha, sin necesitar de un comité central que dice, mira, hay que hacer eso, eso, no, es motivar a la gente a se organizar en grupos, en sus municipios, en sus lugares de trabajo y hacer la lucha contra el golpe en defensa de la democracia y ningún derecho a menos. El movimiento social organizado, los trabajadores de Brasil, vamos hacia una movilización contra el golpe, una gran movilización nacional contra el golpe. Y ya estamos empezando a prepararnos, incluso con la CUT, el grande juega general. Ese es el proceso que vamos a llevar hacia adelante, una juega general para que los trabajadores hablen para los capitalistas golpistas de que si ellos insistir con el golpe, los capitalistas no van a tener lucro, porque nosotros vamos para las fábricas, las producciones, los procesos y todo eso, los transportes públicos, las universidades. Entonces, una gran juega general y estamos construyendo. Claro que eso no es así para mañana, bueno, pero ahí estamos construyendo esta gran juega general para frenar el golpe. Y al mismo tiempo, nosotros ya estamos discutiendo y construyendo un proyecto, un calendario de lucha y un proyecto político popular para el Brasil. Es un proyecto discutido con la gente, con el pueblo. Y eso ya estamos también metidos en construir este gran proyecto político popular para el Brasil para poner en la pauta una nueva propuesta, ya que el neoliberalismo no pasa. Entonces, en América Latina, nosotros no vamos a aceptar el neoliberalismo. Eso ya está claro para nosotros. Como estamos viviendo una crisis estructural que no hay salida ahorita para la crisis con Dilma, sin Dilma, con Lula, con PT, es una crisis institucional y estructural. Hay que aproveitar esta crisis para hacerse lucha política para llevarse adelante los proyectos políticos populares.